Con la Venia, la firma de Fernando Santiago. Con la Venia. Se ha conocido hoy la situación de las distintas factorias de Navantia y las tres de la Bahía de Cádiz son las que están en peor situación de todo el grupo. Nada se sabe de los proyectos de construir un nuevo van para la Armada Española, nada se sabe de las corbetas, lanchas de desembarco que pudiera ir a Kuwait, a Qatar o a otros países del Golfo Pérsico, nada se sabe de los gaseros que iban a venir seguro o ese quinto gasero que iba a venir seguro. El hecho cierto es que no entra chapa, no hay apenas contratos, da lo mismo que se haga ese llamado clúster, esa plataforma de empresas, porque Navantia no tiene contratos y esa es la situación, vamos de mal en peor. Y lo verdaderamente sorprendente es que de las cinco factorías que tiene Navantia en España, las que peor vayan sean las tres de la Bahía de Cádiz. Las tres de la Bahía de Cádiz, es decir, Cartagena y Ferroloan mejor que las de la Bahía de Cádiz. Y el Partido Popular lleva más de dos años en el gobierno de España. Alguna responsabilidad tendrá sobre lo que está ocurriendo en Navantia. Luego nos quejaremos, y en algunos casos con razón, si se produce algún acto fuera de lugar, en el puente o contra el mobiliario urbano o el tráfico. Pero la gestión que está haciendo el Ministerio de Industria, el Ministerio de Hacienda, en este caso me parece que deja mucho que desear y hace falta que alguien les tire de las orejas. Con la venia, la firma de Fernando Santiago.